aquí estamos pescando pesca, esto es pesca señores pesca señores ya corra, 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 corra tenemos la primera corvinita de la jornada ojalá que sea la Corvinator estamos ocupando un carrete de 4000 y la caña de slow jigging de 9 se porta bien siempre esta cañita hemos sacado varias Corvinas al jig buenas están acá las Corvinators chiquillos estamos listos estamos listos ahí viene la Corvinator eso es chiquitita estamos listos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver No, es chica pero tiene fuerza Vamos por la segunda cortina del día La segunda cortina del día Ya viene Ya viene, ya viene Ya viene la cortina del día Se está cansando Estamos con varios amigos aquí en el agua Aunque puede ser mono también, eh Quizá un mono No, va a ser un mono porque el mono reclava Corvina, chico y Dios Tenemos color Tenemos color de corvina Pesca señores Pesca señores Go Pro para video Go Pro para video Al video Buena cerveza Amaru Son bonitos Son bonitos arriba Aquí están Sí, voy a ver Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.